Bueno, muy bien, como les acababa de anunciar, tenemos a Caro Rodríguez que realmente se hace un poquito de su tiempo para conversar con todos nosotros, obviamente para sacar algunas dudas y bueno, primero muy buenos días. ¿Cómo estás? Reli, buen día, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, esperemos que todo bien y queremos obviamente que nos cuentes algunas novedades. ¿Arrancamos con jubilados? Sí, por supuesto, siempre. Siempre, como corresponde. Bueno, arrancamos entonces con las novedades que haya con respecto a ellos jubilados y pensionados, como siempre decimos. Sí, bueno, hoy traigo dos cuestiones que me parece importante hablar. Primero, estamos con el tema del refuerzo de ingresos. Es verdad. ¿Vos sabés? Sí, sí. Que bueno, comenzamos a pagarlo. Hoy comienza a cobrar jubilaciones y pensiones, aquellos adultos mayores que cobran solamente un haber, es decir, que no tienen más de una jubilación. En general arrancamos a pagar con la mínima, de acuerdo a la terminación de documento. Así que hoy ya comenzamos a pagar las jubilaciones de mayo y con esa jubilación va a venir el bono de refuerzo. En el caso de hoy a la mayoría, porque todos los que cobran hoy son de la mínima, así que tendrían que estar pudiendo cobrar el bono de 12.000 pesos. Como digo siempre, si no lo cobran, ya que fue en forma automática, no duden en acercarse, vienen las chicas, me ven a mí, no hay ningún problema. No se queden con ninguna duda nunca. Así que hoy arrancamos con ese tema, con el pago del bono. Que se paga completo, ¿verdad? De refuerzo, correcto. Son 12.000 pesos que van a encontrar, que obviamente va a ser su haber, y esos 12.000 pesos arriba. Exactamente, exactamente. Y no está como el otro que cobran los trabajadores informales y los monotributistas, no está dividido en dos. Es entero por 12.000 pesos. Perfecto, arranca entonces hoy a cobrar, y bueno, irán cobrando a medida que transcurran los días, dependiendo de la terminación de su documento. Exactamente. Y si no lo reciben, que vengan, que se acerquen. Que se acerquen, que pregunten. Que no se queden con ninguna duda. Algunos ya han venido hoy, durante la mañana, así que acérquense, no se queden con ninguna duda. Es preferible, ninguna pregunta, siempre digo, ni es tonta, ni nada. Nada, lo peor es quedarse con la duda, así que vengan, que ahí estamos para contestarles cualquier inquietud. Perfecto, bueno, y la otra situación. Y la otra, nada, una novedad importante también, para aquellos que están a punto de jubilarse, si se quiere, que ya están por ahí. Tenemos algunos acá, que se están cogoteando allí, están festejando. Sí, allá veo, allá veo. Están festejando que se están por jubilar. Se están por jubilar. Bueno, siempre el último año, antes de cumplir la edad jubilatoria, que recordemos que para las mujeres en el régimen general, digamos, para la mayoría es de 60 años y para los hombres de 65, siempre tenemos algunos adultos mayores que son muy ordenados y vienen a consultarnos cómo están sus papeles y demás. Lo que hizo ANSESA ahora directamente es detectar a aquellos jubilados o adultos prejubilables, le llamamos nosotros, o sea, que están por jubilarse. Claro. Y los vamos a citar, sí, los vamos a citar los días viernes, aquellos que les falte dos meses para jubilarse, cuatro o seis meses, sí. Perfecto. Es para un asesoramiento. Lo que vamos a hacer en eso es como una iniciación, para que sepan cuál es la situación, cómo son los trámites, la importancia de saber que la oficina está a disposición y el organismo está a disposición, que las jubilaciones hace varios años que no requieren ningún tipo de intermediación. Por supuesto, pueden acceder a un gestor o a un abogado, pero que sepan que el organismo está a disposición, no requiere y son absolutamente gratuitos esos trámites. Y bueno, así que vamos a estar, seguramente pueden estar recibiendo algún mensajito a su celular, en donde ANSESA los invita a acercarse esos días viernes, después de las dos de la tarde, para estar tranquilos, para charlar y ver cómo vamos a iniciar cuando llegue la edad su trámite jubilatorio. Esto es interesante, porque uno siempre piensa, bueno, me faltan cuatro años, tres años, dos años para jubilarme y cuando, después el tiempo pasa muy rápido, eso también hay que decirlo, y cuando llega el momento uno no sabe qué tiene que hacer, qué trámite tengo que generar, esto es automático, cómo hago yo para empezar a... Y además para que no haya demora, porque después escuchamos, ¿no? Y yo me jubilé hace un año que estoy esperando la jubilación, hace seis meses que estoy esperando la jubilación. Es importante que se sepa eso, que ya seis meses antes, que ya saben que se van a jubilar seis meses antes, bueno, ya pueden ir averiguando, acercándose a ANSES, conociendo cuáles son los papeles, los trámites que tienen que hacer, qué tienen que presentar. Van, preguntan y van presentando, ¿no? Toda la documentación requerida. Van preparándola para ese día, pero bueno, es importante porque a veces se necesita una certificación de servicios de acuerdo a la actividad que tengan, entonces pueden ir acercándose a la empresa, solicitándola o mismo nosotros los podemos ayudar. Pero bueno, vamos avanzando un poquito previamente para que esto sea, como decís, más ágil, más rápido y no se demore, no se demore más. ¿Qué pasa si la empresa no existe más? No, si la empresa no existe más, existen otras pruebas que podemos presentar y no todos tienen que presentar certificación de servicios, hay muchos aportes que están ratificados en la oficina ANSES y que no requieren nada, quédense tranquilos. Pero bueno, hay casos específicos que necesitan alguna documentación extra y bueno, es bueno conocerlo, es bueno ir preparándolos juntos. Porque a veces pasa, por ejemplo, que he escuchado que a veces en el caso de las docentes tal vez o de los auxiliares que se jubilan y que tarda un poco más la jubilación. ¿La jubilación depende de dónde se jubilaron o es una cuestión de trámite de uno? No, los docentes se jubilan por Provincia de Buenos Aires, no se jubilan por ANSES porque ellos aportan al IPS, que es la caja del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Pero es verdad que en esos casos a veces se requiere, si tienen años de aportes en ANSES y también tienen años de aportes como docentes, algún reconocimiento de servicio, que es como una certificación que hace el otro organismo, sea nacional o provincial. Y eso tarda varios meses, en el caso de ANSES tardan algunos meses, en el caso del Instituto Previsional más todavía. Entonces, nada, por eso la importancia de poder saber cómo viene cada uno de nuestros casos algunos meses antes. Claro, es importante. Siempre antes, es mejor siempre prevenir. Unos meses. Uno dice prevenir y a veces en estos casos también es importante para que luego de ya estar jubilado, digo, y no esperar tanto tiempo la jubilación, que uno la necesita, obviamente. Para eso ha trabajado. Trabajó todo su mundo. Exacto. Bueno, tenemos que hablar también de, ¿arrancan los pagos del refuerzo de ingresos? Para, arrancan. Eso es importante. Arrancan los pagos para, a ver, primero, cerró la inscripción para todo lo que era trabajador el día sábado. Nosotros estuvimos en la oficina, muchos vecinos se acercaron, creo que sirvió que sea un sábado porque, bueno, muchos de ellos tienen trabajos informales, por supuesto, no en blanco, pero tienen trabajos, hacen changas. Claro. Y tal vez les es muy complejo venir durante la semana, así que la verdad que es una afluencia de muchos vecinos y vecinas que se han acercado y que hemos compartido la mañana del sábado muy gratamente y muchas inscripciones hemos podido hacer ese día. Eso finalizó, ¿sí? Ya estamos en la última instancia. Bien. Ellos van a... No hay tiempo para inscribirse más. No, no, hoy era el último día para aquellos que no habían podido por ahí validar su caja de ahorro recién abierta, pero son esos casos excepcionales nada más. Y después, ahora ya comienza, como vos decías, hoy el primer pago a través de los jubilados y a partir del 19 de mayo van a empezar a cobrar los trabajadores informales, los monotributistas y las trabajadoras de casas particulares. Perfecto, perfecto. Este mes tenemos todo eso. Bien, tienen que estar atentos entonces a las cuentas que han brindado para poder recibir este refuerzo de ingresos que recordamos se hace, este sí se hace en dos pagos. Exactamente, el de los trabajadores informales y monotributistas es en dos pagos, un pago de 9.000 en el mes de mayo y un pago de 9.000 en el mes de junio. Perfecto, perfecto. Bueno, ya saben, entonces la inscripción se cerraron, pero bueno, y si hay alguna duda o algún caso así excepcional, también. Sí, sí, por supuesto, también es real que hay vecinos que han recibido rechazos, que no cumplen algún requisito o tienen alguna incompatibilidad. Decirles que se acerque, nosotros estamos para explicarles. La realidad es que ANSES cruce información con diferentes organismos que plantean, por ejemplo, si tienen vehículos, más de un vehículo. A veces la información del registro de la propia automotor no se condice con la, no porque esté mal la información del registro, pero a veces nosotros no tenemos el vehículo en nuestro poder, pero por ahí, si no hay un trámite de transferencia realizado para el registro, sigue estando a nuestro nombre y esa información es la que le brindan ANSES y por ahí, claro, uno se encuentra y dice, yo no tengo ningún vehículo, pero la realidad es que por ahí, en términos legales, sí hay a nombre nuestro algún vehículo. Hemos tenido muchos casos así estos días. Sí, totalmente. Ahí entramos un poco en esto de la importancia, o que a veces nos pasa, ¿no? La importancia de realizar las cuestiones legales, que a veces son engorrosas y a veces son cansadoras, o a veces tardan un poco. Lo importante es que es realizarlas. Muy, muy importante. Porque a la hora después de cruzar datos, termino yo teniendo cosas que ya no tengo o que tenía yo hace 20 años, por eso no recibo un beneficio ahora, y eso que yo tenía hace 20 ya no lo tengo. Y ese trámite de cambiar de dueño, ya lo vendí, ya lo... Sí, sí, nosotros eso lo vamos charlando con el vecino mediante charla, porque hay vecinos, obviamente, porque la vida sigue, porque tenemos un montón de líos, entonces nos dicen, no tengo nada, y cuando echamos a charlar, ah, ¿sabés qué? Lo vendí, pero no sé si transfirieron, porque por ahí entregué solo el 08. Y siempre terminamos detectando que sí, que efectivamente la información que está pasada, lamentablemente, como decís, en lo legal, en los papeles, es así. Es fin lo que figura, claro. Y una pena, porque sabemos que por ahí la situación es que requieren el refuerzo, pero nosotros legalmente estamos imposibilitados por esa información que figura en los registros de los diferentes organismos. Pero acérquense, no se queden con ninguna duda, la frustración de no cobrarlo, por lo menos vamos a estar para recibirlos, para charlar y para explicarles qué es lo que pudo haber sucedido. Claro, un poco, somos un poco, saliendo un poco de la información de hace... Los argentinos somos un poco así, ¿no? Con esos temas. No sé, capaz que no todos, igual, capaz que algunos son muy prolijitos, pero... Son muy pocos, quiero decir que el porcentaje de la cantidad de gente que se ha sacado. Pero sí, sí, y la premura a veces de decir, bueno, necesito el dinero, lo vendo el vehículo, ¿no? Son diferentes las circunstancias que nos llevan a eso. Y depende de cada situación. Pero sí, y otra cosa que le pasa también a los vecinos a veces es que creen que hay cierta información que se cruza, que no se cruza, entonces, no sé, nos ha pasado que, no sé, se termina un vínculo también, para darte otro ejemplo, una relación, y está registrada en el Registro Nacional de las Personas, pero no todos los cambios en el registro vienen a la base de ANSES, entonces tienen que venir también a informar cada uno de esos cambios a la oficina, un cambio de domicilio, si ya son chicos y no viven más con sus papás, una baja de una relación de pareja, entonces, claro, después se cruza la información y la información no condice con la realidad de esa persona. Por eso yo siempre digo, sí, tener todo en regla, acercarse a los organismos, yo sé que a veces es tedioso, como vos decís, pero bueno, es importante porque después pasan cuestiones como que por ahí hay un beneficio y uno no puede acceder porque la realidad no condice con la documentación. ¿Pasa un poco también que somos reacios a dar ese tipo de información bastante personal? No sé si es porque somos reacios. Yo creo que uno intenta todo el tiempo que los organismos, por lo menos en el que estamos nosotros, sean eficientes, sean ágiles y a veces, viste, los trámites para todos nosotros, a mí me pasa cuando tengo que hacer un trámite para mí, para mis hijas, es como, ay, tengo que ir, es un lío, tengo que perder horas, tiempo, tiempo de trabajo, todos estamos muy ocupados, entonces yo creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Por eso la importancia también de trabajar todos los días para que los organismos, sobre todo estatales, sean más eficientes, más ágiles. Nosotros estamos todo el tiempo intentando, los vecinos que vienen lo ven, hoy es muy raro que un vecino atarde más de 20 minutos en nuestra oficina y en estos días que la verdad que hay algo muy puntual, pero si no, los atendemos rápido, tratamos de poner medios virtuales también a disposición, para que las cosas sean más sencillas, porque si no, obviamente pasa eso, que el vecino deja de venir a hacer las cosas y después les trae consecuencias y problemas. Exacto. ¿Con respecto a las becas Progresar, etcétera, esas? Por el momento están cerradas, importante, están haciéndose cruces de información para los chicos que se inscribieron en marzo y en abril, así que tienen que estar por cobrar o por tener la información ya de cobro, si estuvieron aprobadas y algo importante para aquellos que no han podido, que por algún motivo, sobre todo, Eli, la importancia de que la beca Progresar es año tras año, porque tenemos que validar que siguen estudiando. Que siguen estudiando, claro. Entonces hay chicos a los que les pasó que por ahí cobraron hasta marzo la beca, porque en marzo se pagó febrero y se paga todo el año calendario, porque muchos chicos dan materias también en febrero, entonces están estudiando todo el verano y ya después la dejaron de cobrar a partir de abril, porque pensaron que continuaba, que era automático. Esos chicos no cobraron, claro, se tuvieron que volver a escribir, entonces están esperando nuevamente que les den el retorno en la beca, así que a todos ellos que sepan que seguramente quienes no están cobrando en mayo, en junio van a tener ya la novedad de poder tener el pago si cumplen con todos los requisitos. Y otra novedad, los que no pudieron hacerlo porque no estaban enterados o no sabían, sé que este año va a volver a abrirse, no tengo la certeza de qué mes, pero quédense tranquilos que es muy probable que a mediados de año volvamos a abrir la inscripción para todos aquellos que no han podido hacerlo. Bueno, perfecto, vamos a estar atentos entonces a esa información, porque claro, como puede pasar, que a veces hasta que se inscribe por primera vez, por algún motivo o algún dato por ahí que no se cargó bien, bueno, no pudo acceder ahora, bueno, existe la posibilidad de... Va a estar la instancia de mitad de año para que puedan hacerlo y cobrar la beca entera si es que están estudiando todo el año. ¿Desde qué edades pueden obtener eso? De los 16 años ahora, que antes era de 18 a 24, ahora la beca es de 16 a 24, y muy importante, Eli, aquellas mamás que estén solas en sus hogares, que no tengan relación, eso se extiende hasta los 30 años, ¿sí? Mamás solteras o que ya no estén vinculadas con el papá, pueden cobrarlo hasta los 30 años. Perfecto, perfecto. Bueno, Caro, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy importante toda esta información y aparte, como siempre, muy clara. Así que agradecemos muchísimo y ya saben, como siempre reiteramos y no nos cansamos de reiterar cualquier pregunta o duda, acérquense a las oficinas de ANSES, que obviamente tienen las puertas abiertas para todos ustedes, sí, para todos nosotros. Gracias, Caro, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, hasta el lunes que viene. Nos vemos.